¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Arguelles y aquí en este canal todos, todos aprendemos en menos de 15 minutos. Antes de comenzar los invitamos a que se suscriban a este canal, es súper importante para nosotros. Además los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Facebook, nos van a encontrar con el mismo nombre Aprendiendo en Menos de 15 Minutos. Allí van a poder encontrar y descargar gratis infografías de asignaturas como Sociología, Filosofía, Historia de México, Historia Universal, entre otras asignaturas. Dicho esto, es momento de comenzar. La sesión del día de hoy tenemos preparado el video que tiene como título El proceso de civilización en Norbert Elías. El objetivo de esta presentación que está por iniciar es conocer el principio de la teoría del proceso de civilización de Elías. Además pretendemos identificar las influencias principales de este planteamiento y por supuesto al mismo tiempo también determinar los elementos esenciales del pensamiento de este autor. Con esto tenemos que comenzar ya. En principio decir que se trata de un libro que tiene como título El proceso de civilización, investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas. Nos referimos al autor Norbert Elías, se trata de un sociólogo de nacionalidad alemana. Este libro fue publicado en el año de 1939, pero fue hasta 30 años después cuando comienza a adquirir un poco de fama, cuando comenzó a leerse un poco más la sociología de Norbert Elías. Es ahí cuando tendrá especial masificación su pensamiento. Y también podríamos señalar que al momento de su muerte, en el año de 1990, pues existe una segunda ola, donde las personas comienzan a voltear a ver, en este caso las obras y el pensamiento de Norbert Elías. Tenemos aquí, por supuesto, ya en este caso presentamos en imagen una de las portadas de las publicaciones del libro del proceso de la civilización. Y bueno, tenemos que decir que este libro trata de explicar la evolución de las costumbres y de los comportamientos de las personas a partir de lo que se conoce como el renacimiento. Trata también de explicar cómo ha existido una evolución histórica en la forma de ser de los europeos, que en este caso Elías nombra como una segunda naturaleza. Cuando nosotros decimos segunda naturaleza nos referimos a la situación de cómo las personas comienzan a dejar de lado sus comportamientos particulares, sus comportamientos inconscientes en pos de poder vivir en sociedad. La segunda naturaleza entonces consiste en que las personas van a sacrificar parte de su ser, van a dejar de lado parte de su manera de ser para poder adaptarse a las normas y a los comportamientos exigidos por la sociedad. La idea central de Norbert Elías en cuanto a este proceso de civilización es la existencia de lo que él nombra la autocoacción. Y en este caso va a tener ahora una nueva forma, que se va a convertir ahora en un nuevo reto social de distinción de sí mismo. Las personas que sean capaces de autocoaccionarse a sí mismas tendrán la posibilidad ahora incluso de ser distinguidas en sociedad. Dicha coacción se fortalece y aparece como una necesidad para poder ser civilizado. Y entonces ese es el fundamento por el cual podríamos hablar de un proceso civilizatorio. Según Norbert Elías existe entonces esta autorrepresión que podríamos también explicarla de esta manera, donde entonces las personas dejarán de hacer cosas que normalmente hacían y que ahora se van a tachar como algo negativo, algo que no debería existir. Y aquellas personas que lo logren, que logren superar este reto social, se podrán nombrar o decirse o definirse a sí mismas como personas civilizadas. Elías examinó cómo las normas europeas relativas a las funciones corporales, por ejemplo la situación de los modales en la mesa, fueron transformándose gradualmente por el aumento de los umbrales de la vergüenza. Las personas, toda su vida, toda su historia, han comido con las manos y no han tenido tantos cuidados en cuanto al comportamiento o al momento de comer. Elías lo que va a encontrar, y de ahí la importancia de su pensamiento, es que al final estas funciones corporales, que han sido de toda la vida de las personas, estos modales en la mesa, pues se van a ir transformando. Será precisamente en la época del renacimiento, cuando incluso algunas personas de la nobleza, para poderse distinguir de los demás, comienzan a inventarse el uso de cubiertos, que por supuesto a un principio, pues fue algo muy extraño, las personas no entendían la razón por la cual debían utilizar estos artefactos, pero lo que sí entendieron, es que aquellos que lograran utilizar los cubiertos, y tener modales en la mesa, iban a tener una aceptación social. Aquí podemos notar entonces, en principio, una influencia importante del pensamiento de, por ejemplo, el caso de Sigmund Freud, en esta cuestión de la autocoacción, de cómo las personas se vigilan a sí mismas, y también incluso podríamos hablar del caso de Weber, porque al final, este proceso de modernización, donde prevalece el uso de la razón, pues tiene que ver con ideas de Max Weber. La modernidad, entonces, tiene que ser entendida como un modelo de sociedad que inventa nuevos tipos de relaciones sociales, y de comportamientos que difieren radicalmente de los que existen en las sociedades tradicionales. Y por supuesto, entonces, cuando existe modificación en las relaciones sociales y nuestros comportamientos, nos estamos modernizando. Por supuesto, tenemos que mencionar que estas modificaciones incluso son por parte de la misma sociedad. Y así, entonces, la modernidad tendrá que ver con este modelo ideal de sociedad, donde entonces, en pocas palabras, se trata de dejar atrás comportamientos que antes eran, digamos, tradicionales, que eran de sociedades anteriores, para ir inventando nuevas formas de relaciones sociales. Piensa usted, por ejemplo, la manera en cómo ahora muchas personas consiguen noviazgo a través de las redes sociales. Son nuevas formas de relaciones sociales, son nuevos comportamientos que difieren de sociedades anteriores. Aquí también tendríamos que hablar de un planteamiento global. lo que hace en este caso Norbert Elías es rechazar la idea de reducir a la historia a un teatro perpetuo de lucha de clases, donde para Marx, por ejemplo, el motor de la historia es el conflicto y que no se podría entender de otra manera. Elías rechaza este tipo de planteamientos porque considera que la historia puede explicarse incluso a través de otros elementos lejanos a la economía. El papel del sociólogo, dice el mismo Norbert Elías, es la del cazador de mitos, porque al final tendrá que no estar encerrado en las mismas explicaciones de toda la vida y no elegir entre el materialismo histórico de Marx o el idealismo del orden social planteado por autores, en el caso, por ejemplo, de Max Weber. Y así Elías ve de manera mucho más global el comportamiento histórico de las personas que puede ser determinado a través de sus comportamientos psíquicos. Uno de los puntos importantes del planteamiento de Norbert Elías en el caso de este proceso civilizatorio es lograr relacionar los procesos de la naturaleza y la cultura. La primera, la naturaleza referida, por supuesto, a lo que ya mencionábamos con respecto a las pulsiones y las necesidades fisiológicas, en contraparte a las cuestiones culturales determinadas, por ejemplo, en cuanto a la existencia de valores, de normas y pautas. Pensemos en la imagen que estamos nosotros proyectando. Se trata de la idea del descanso. Por supuesto, el descanso es un proceso natural del ser humano. Las personas debemos descansar. Incluso en algunas partes, en algunas empresas, hay descansos que se tienen. Las personas tendrán tiempo de descanso para poder trabajar mejor. Y así entonces comienza a darse una transformación. Porque entonces ahora se pretende dejar atrás la idea de que las personas tienen que trabajar desde que abren los ojos en la mañana hasta que llega el anochecer cuando llegan a dormirse en la noche. Por supuesto, aquí entonces tendríamos que darnos cuenta de que se trata, en caso de las ideas de Norbert Elías, de un proceso civilizatorio. Porque se están atendiendo estos procesos naturales del ser humano y se están relacionando con la cultura y nuestro comportamiento social. Tendríamos que entender también que los seres humanos construyen la sociedad y así, al mismo tiempo, se construyen a sí mismos. donde entonces esta personalidad, esta forma de ser de los mismos humanos, de las mismas personas, las construyen los mismos seres humanos. Pero lo hacen de una manera inversa porque al final construyen sociedad para así poder construir su forma de ser. Dicho de otra manera, según el mismo Norbert Elías, hay transformaciones en el plano individual que van a llevar a los cambios sociales. Y así, las personas cambian su forma de ver las cosas desde adentro para que después comiencen a darse cambios en el terreno externo. Cambia la persona y con el cambio de esa persona va a cambiar la sociedad. Vamos dando un poco de cierre a esta presentación. El mismo Elías señala que los conflictos no desaparecen del espacio social, sino más bien tienden a ser invisibles, a ser invisibilizados por un trabajo de represión o de sublimación de la violencia física. Y entonces las personas comienzan a cambiar su comportamiento, el conflicto sigue ahí, no desaparece, más bien se transforma. Porque ahora entonces se deja de utilizar la violencia física como una forma de externalizar los conflictos para que ahora podemos hablar incluso de una violencia psicológica. Todo esto puede ser contenido por el ocio, ¿no? Que por supuesto amenaza en quebrarse en cualquier momento. Esta auto-coacción, esta auto-represión no siempre es, digamos, exitosa. Habrá momentos en que las personas perdamos un poco el control de nosotros mismos y pasemos de la violencia física tal, perdón, de la violencia psicológica, pasemos de la violencia psicológica a la violencia física. Observemos en este caso nuestra imagen tiene que ver con el estrés que se vive en el tránsito vehicular. Las personas todo el tiempo estamos con esta auto-coacción para no perder el control, pero tal vez se eleva tanto nuestro estrés que pues en un momento dado vamos a perder el control, comenzamos a pelear con otros conductores, comenzamos a gritarnos, comenzamos a gritarles, nos comienzan a gritar y tal vez en ese momento entonces es la amenaza del quebranto, del auto-control, de la auto-coacción. Y así entonces con esto le damos fin a esta presentación. Muchas gracias por estar en este canal, muchas gracias por suscribirse, los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Facebook y por supuesto nos estamos escuchando y viendo en los siguientes videos. Hasta entonces, chao.